El municipio de Pátzcuaro firmará el mando único para garantizar la seguridad de sus habitantes, pero se impondrán algunas condiciones, apuntó el presidente municipal, Víctor Baez Ceja. Haciendo la presentación de nuestro anexo, y en el anexo tenemos puntos muy particulares. Uno, sí a todos la propuesta de este convenio. Dos, el ejercicio económico lo vamos a ejercer en Pátzcuaro. Estamos proponiendo un punto muy particular, que el 10% de nuestra fuerza tenga un uniforme especial. El alcalde de Pátzcuaro señala que buscarán que haya en esa ciudad turística un uniforme diferente para crear una policía turística municipal que opere en el Centro Histórico del Pueblo Mágico. El tránsito y este 10% de elementos tengan un uniforme diferente y que además tengan una capacitación turística, de conocimientos culturales, de orientación para que puedan servir. El municipio señaló que estas acciones estarán orientadas a tener una mejor seguridad y una óptima atención a los visitantes nacionales y extranjeros que visitan la ciudad. Para Cuasar TV, César Hernández.